¿Qué tal? Muy buenas tardes, un cordial saludo para usted que elige informarse con mi gente en cualquier parte del mundo. Soy Rosy Montesinos y estamos transmitiendo en vivo desde Washington D.C. Saludo a nuestro director. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Rosy. Buenas tardes a cada uno de ustedes por estar en la sintonía de Mi Gente News. Hoy en el segmento comunitario nos acompaña la portavoz del Departamento de Policía del Condado de Montgomery County, específicamente de la ciudad de Gadesburg, Maryland, Blanquita Clean, quien nos trae una información muy valiosa para toda nuestra comunidad porque estamos celebrando lo que es la jornada de autismo aquí en el área metropolitana. Así es. Así es de que esto en el segmento comunitario de Mi Gente News. Mientras tanto, nosotros vamos a conocer los titulares de la edición de hoy. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, manifestó que tiene el derecho absoluto de compartir información con Rusia. En Guatemala, red criminal minilínea fue detectada por una auditoría. En Honduras, cárceles son consideradas una incubadora del crimen. Y Oscar Burgos, con lo mejor de los deportes. Bien, iniciamos el recorrido informativo con noticias generadas aquí en los Estados Unidos. Y es que el presidente Donald Trump aseguró que tiene el derecho absoluto de compartir información con Rusia porque quiere que Moscú intensifique su lucha contra el Estado Islámico y el terrorismo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy que tiene el derecho absoluto de compartir información con Rusia porque quiere que Moscú intensifique su lucha contra el Estado Islámico y el terrorismo. Como presidente, quería compartir con Rusia, en una reunión programada oficialmente en la Casa Blanca, lo que tengo el derecho absoluto de hacer, hechos relacionados con el terrorismo y la seguridad de vuelo de las líneas aéreas. Trump respondía así en su cuenta de Twitter al diario The Washington Post, según el cual el mandatario reveló recientemente información secreta sobre el Estado Islámico al ministro ruso de Exteriores, Sergey Lavrov, una información desmentida por la Casa Blanca. Según el rotativo, Trump habría proporcionado a Lavrov información relacionada con la posibilidad de que los yihadistas utilicen ordenadores portátiles para realizar algún tipo de ataque terrorista en vuelos comerciales. Esta información, cita el Post, fue facilitada por un país aliado de Estados Unidos y su contenido es tan secreto que ni siquiera otros de sus socios han recibido ese tipo de datos. Y siempre en noticias de la Unión Americana, el presidente Trump recibió al líder de los Emiratos Árabes Unidos, con quien habló sobre asuntos regionales de seguridad y sobre el comercio y las inversiones bilaterales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca al líder de los Emiratos Árabes Unidos el jeque Mohammed bin Sayyib al-Nayan días antes de la visita del mandatario estadounidense al Golfo Pérsico dentro de su primera gira internacional. Los dos líderes hablaron sobre asuntos regionales de seguridad y sobre el comercio y las inversiones bilaterales, además de sobre el acuerdo de cooperación en defensa recién cerrado entre ambos países. La reunión se produjo cuatro días antes de que Trump emprenda su primera gira por el extranjero que comenzará en Arabia Saudí, donde el mandatario quiere cerrar una alianza de seguridad más fuerte, capaz y robusta con los aliados del Golfo, árabes y musulmanes. El mandatario también participó este lunes frente a la escalinata del Capitolio en una ceremonia de homenaje a agentes del orden fallecidos en servicio. Allí Trump prometió que será una prioridad de su gobierno que los policías y agentes del orden del país sean tratados de forma justa frente a la, en su opinión, injusta denigración que sufren a raíz de las tensiones con comunidades afroamericanas en varias ciudades estadounidenses. En México, el gremio de periodistas está de luto y es que el día de ayer asesinaron a Javier Valdés Cárdenas, corresponsal del diario La Jornada y de agencias internacionales. El periodismo mexicano volvió a teñirse de luto el lunes. Javier Valdés, especializado en crimen organizado y colaborador de la AFP desde hace más de 10 años, fue acribillado a balazos en el estado de Sinaloa, al noreste del país. Valdés, que también era corresponsal del diario La Jornada, fue asesinado en la ciudad de Culiacán, cerca de las oficinas de Río 12, el semanario que fundó en 2003. Su hermano, Rafael Valdés, contó a la AFP que el reportero de 50 años no le comentó que estuviera investigando algo que lo pusiera en riesgo. A lo largo de tres décadas, Valdés logró convertirse en uno de los comunicadores más respetados en su estado, informando sobre el cártel de Sinaloa y su fundador, Joaquín El Chapo Guzmán. Con su muerte, son cinco los periodistas asesinados en México durante 2017. Según la organización Reporteros Sin Fronteras, es el tercer país más letal del mundo para ejercer la profesión. Seguimos informando. En Venezuela se llevó a cabo el plantón nacional convocado por la mesa de la Unidad Democrática contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Banderas, afiches, paraguas y todo lo necesario para 12 horas de resistencia pacífica. Así arrancaba en Caracas el gran plantón nacional convocado por la mesa de la Unidad Democrática contra el gobierno. La dictadura pretende que la gente se acostumbra a vivir en dictadura y nosotros no vamos a permitir que la dictadura disfrace la paz de tranquilidad, de ausencia de conflicto. Por lo tanto, nosotros vamos a aumentar la conflictividad. Una escalada de presión contra Nicolás Maduro. Desde la mañana del lunes, los opositores ocuparon las principales vías en unos 70 puntos del país. En la capital se apostaron en la Avenida Victoria y la autopista Francisco Fajardo, dispuestos a continuar protestando tras 45 días de movilización. Aquí y todos los días que hagan falta. Desde principios de abril ha habido actos de violencia y al menos 39 muertes. Este lunes hubo detenciones, entre ellas la de la diputada Janet Fermín, que ya fue liberada. En Carabobo, un policía resultó herido de gravedad. Y en Táchira, al menos dos ciudadanos habrían muerto, uno de ellos de un disparo. Y en Francia, el recién electo presidente Emmanuel Macron ha retrasado el anuncio de la composición del nuevo gobierno que estará durante su mandato. Emmanuel Macron ha retrasado hasta este miércoles el anuncio de la composición del nuevo gobierno francés. Al frente estará el conservador Edouard Philippe, que el lunes asumió el cargo de primer ministro. Richard Ferrand, secretario general de Marcha, el partido del nuevo presidente, justificaba así la elección. El 6 de abril, Emmanuel Macron habló de unidad y renovación. Su familia política está a la izquierda. Él es de izquierda. Teniendo en cuenta que estamos convencidos de que con un proyecto compartido podemos superar viejas divisiones, era lógico que un hombre de la derecha fuera nombrado primer ministro. Sin embargo, la vida del próximo ejecutivo puede ser corta. Dominique Reigny, profesor de Ciencias Políticas y director ejecutivo de Fondapol, vislumbra cambios más o menos profundos tras las elecciones legislativas de junio. Si salen elegidos muchos diputados de Marcha y del Partido Socialista ya no habrá este gobierno. Y a la inversa, si gana en Marcha y hay muchos candidatos republicanos y de la Unión de Demócratas Independientes, entonces, tal vez para contener a la oposición, integrará a más diputados de la derecha en su gobierno. En todo caso, los elegidos tendrán que cumplir a rajatabla los compromisos de Macron para moralizar la política, no tener cuentas pendientes con el fisco ni incurrir en conflicto de intereses. Iniciamos las breves de los Estados Unidos. En Washington, D.C., desde antes que fuera presidente Donald Trump, era un ferviente usuario de Twitter. Miniblog, que desde hace, desde muy tempranas horas, hace tres años aproximadamente, a las 6.23 de la mañana, escribió, ¿es posible destituir al presidente por su gran incompetencia? Este mensaje se ha vuelto a retuitear ante el escenario desatado por el mandatario tras compartir información clasificada a funcionarios rusos durante su visita a la Casa Blanca. En New Jersey, el congresista republicano Thomas McArthur intentó explicar a sus representados en New Jersey la nueva ley del presidente Donald Trump que pretende sustituir el Obamacare. Sin embargo, la sesión de preguntas y respuestas se salió del control cuando una joven de 17 años lo cuestionó seriamente sobre considerar la violación como una condición preexistente. Ella advirtió que cuando vote en el año 2018, ella no votará por él. Finalizamos en Maryland. La policía de Montgomery arrestó a Mike Anthony Liévano, de 21 años, por supuesto abuso sexual. Según autoridades, Liévano habría tenido relaciones sexuales con una estudiante de 14 años. Las autoridades piden que cualquier persona que crea que su hijo pudo haber sido víctima de Liévano de manera similar, debe llamar a la División de Investigaciones de Víctimas Especiales al teléfono 240-773-5400. Hasta aquí el recorrido por la Unión Americana. Saludo a Óscar Burgos con el Pronóstico del Tiempo. Hola, ¿cómo le va? Qué placer enorme saludarle. Muy buenas tardes. Bienvenidos al Pronóstico del Tiempo. Hoy, precisamente desde exteriores, para compartir con ustedes cómo va a estar en los próximos días. Pero antes vamos a arrancar cómo amaneció la Florida. Esta es la temperatura en la Florida. Actualmente tienen 87 grados, una temperatura muy agradable. Cielo soleado completamente. Esta noche tendremos una temperatura en la Florida de 67 grados, muy agradable por cierto. Para mañana la temperatura desciende a 85 grados. Un cielo parcialmente nublado, pero también igual tendrán una temperatura muy agradable. De la Florida no vamos a ir hasta la otra costa, no vamos a ir hasta California. ¿Qué hay en California? Pues bien, hoy en California la temperatura ha sido de 69 grados como máxima. Descenderán esta noche a los 55 y para mañana tendrán 69 grados. Una temperatura muy agradable, un tanto nublada, eso sí. ¿Cómo ha amanecido el área metropolitana de Washington, Virginia y Maryland? Pues bien, hoy amanecimos con 83 grados. Cielo despejado. Esta noche descenderemos a los 63 grados y para mañana 94 grados. El pronóstico para hoy. ¿Cómo va a estar para los próximos días? Cinco días. Si usted tiene planificado hacer algunas actividades, pues les cuento que hoy, como siempre, 83. Para mañana será 94. El día jueves tendrán 94, una temperatura bastante caliente. Mañana y el jueves serán los días más calurosos que estaremos teniendo en el área metropolitana de Washington. Cielo totalmente soleado. Algunas nubes por ahí por las tardes. El viernes descenderemos a los 89. Seguirá caluroso y húmedo, así que póngale mucha atención. Descenderemos a los 65. Para el día sábado la temperatura será de 74 grados. Más agradable. Cielo parcialmente nublado. Así que vamos a tener una semana muy agradable. Por lo menos no vamos a ver la lluvia en los próximos días. Así que si usted tiene planes para salir y tener algunas actividades, ya se lo estamos informando. Puede tenerla sin ningún problema. Más adelante vamos a ver qué es lo que está pasando en el deporte. Así que una pausa y ya volvemos. El rancho de Statehouse Bar & Grill de Goodbridge presenta este sábado 20 de mayo a Luis Vargas, el rey supremo de la bachata. Este sábado 20 de mayo, Luis Vargas, el rey supremo de la bachata en el ranchón. Boletos a la venta en myticketvip.com y en lugares autorizados. 13,638 Jefferson Davis Highway en Goodbridge, Virginia. Informes al 703-910-7800. ¿Estás buscando seguro de auto, personal, comercial o seguro de workers' compensations, general liability en Liberty State Insurance? Estamos listos para servirte. Hablamos tu idioma. Y el idioma de los ahorros. Recuerde que le damos seguro con o sin licencia, licencia internacional o de su país. Liberty State Insurance Agency. Búscanos en 7491 de New Hampshire Avenue, Tacoma Park, Maryland, 20912. Teléfono 301-434-0101. Búscalo seguro. Liberty State, tus agentes de confianza. Si está buscando un automóvil para su familia, bueno, bonito y barato, entonces véngase a Joel Aurosel, donde encontrará un gran inventario de todo tipo de carro y camionetas. Nosotros comprendemos que su seguridad y tranquilidad es lo primero. Por eso... Aquí en Joel's Aurosos lo esperamos con los mejores precios y el mejor financiamiento. No olvide, con mal crédito o sin crédito, le financiamos cualquier carro que le guste. Lo esperamos en la esquina del metro de West Highersville, en el condado de Prince George, Maryland. A Washington vienen millones de personas. Pero solo existe un restaurante que le ofrece el mejor sabor y una excelente atención. Restaurante El Oriol Plaza. Auténtico. Original. Visítenos en el 1835 de la 18th Street, Northwest, Washington, D.C. O en nuestra página web www.loreolplaza.com Gracias por seguir con Mi Gente News y en la entrevista de hoy nos acompaña Carlos Romero, presidente de la Cámara de Comercio salvadoreña americana, con quien abordaremos el próximo evento para el que ya se están preparando, como es la exposición de negocios. Carlos, bienvenido una vez más. Mucho gusto, un placer, Rosy. Gracias por invitarme a su programa. Un placer inmenso para nosotros. Queremos conocer cómo se está preparando la Cámara salvadoreña, es decir, cuál es el requisito que necesitan los empresarios conocer para formar parte de esta actividad. Claro, este es un evento histórico, ya que es la primera exposición de negocios de la Cámara de Comercio. Se llevará a cabo el lunes 26 de junio desde las 9 de la mañana en el Silver Spring Civic Center. Para nuestra Cámara es un gran honor, ya que la trayectoria de la Cámara lleva 15 años de existencia y contamos con ya casi llegando a 400 miembros activos. Y para que veamos en contexto la fuerza económica que tiene la comunidad salvadoreña americana, hay más de 5 mil empresas salvadoreñas americanas aquí en Washington, Virginia y Maryland. Así que esta exposición es una oportunidad para que la comunidad empresarial salvadoreña y latinoamericana en su totalidad, disfruten de capacitación, ya que llevaremos a cabo talleres, seminarios, donde expertos les brindarán información y consejos para cómo identificar su mercado y su público objetivo. Carlos, a ver si nos cuenta a qué horas, desde qué horas se va a realizar y cuánto es el tiempo de duración para que los empresarios obviamente aparten ese día y sepan que tienen que asistir y estar completamente durante toda la jornada. Claro. El evento se inicia a las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Ahora bien, ¿cuánto tiempo ustedes planifican esta actividad y los resultados que esperan obtener de la actividad del foro, del evento que van a tener? Bueno, ya tenemos varias empresas ya que están patrocinando el evento, entre ellas M&T Bank, Chesapeake Employers, CRG Financials, Barco Cleaning, López & Company y entre otras empresas. Tenemos ahorita actualmente, esperamos más de mil asistentes al evento. Un evento muy exitoso que se llevará a cabo en el Silver Spring Civic Center. Muy bien. Un edificio moderno, nuevo, con amplio estacionamiento. Y en esta actividad, esta exposición, pues le da la oportunidad a las empresas que promuevan sus productos y servicios, al igual que a nuestros miembros y todo el público en su totalidad, ya que la entrada es 100% gratis. Gratis. Está abierta al público y tendremos capacitaciones, talleres, seminarios. Excelente, Carlos. Agradecemos su visita, que haya podido dar a conocer esa información que estamos, relativamente estamos preparándonos con mucha antelación, pero eso es bien importante porque dicen que de todo evento bien organizado salen los mejores resultados. Así es que esperamos que cualquier otra actividad que tenga la Cámara salvadoreña sepan que estamos aquí con las puertas abiertas. Gracias, Rosy. Un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación. Feliz regreso a usted. Nosotros nos preparamos para seguir con más información. Iniciamos el recorrido por la región centroamericana. Centroamericana, en Guatemala, el Ministerio Público dio a conocer todos los detalles del caso conocido como minilínea. La investigación se inició el 15 de julio del 2015, luego que la Superintendencia de Administración Tributaria interpuso la denuncia debido a que detectó a la red criminal por medio de una auditoría. 15 órdenes de captura fueron giradas, 12 fueron capturados y 3 permanecen prófugos. Entre los detenidos hay trabajadores de la SAT, tramitadores, un empleado y dos ex empleados de una maquila. Se asociaron con tramitadores, con agentes aduaneros y empresas de trámites para la utilización de estos beneficios fiscales de la maquila para la que trabajaba. Se estableció que en el periodo del año 2012 al 2015, con esta modalidad lograron ingresar al menos 1,074 importaciones, que en realidad fueron realizadas por empresas distintas a la maquila. El Ministerio Público indicó que en el 2013 evadieron 29.454.000 quetzales, en el 2014 fueron 19.711.000, en el 2015 9.807.000. La organización en total defraudó al fisco por 58.972.000 quetzales, solo en IVA. Con la multa, la cantidad asciende a 117 millones de quetzales. La investigación está a cargo de la Fiscalía de Delitos Económicos, que indicó que dicha organización criminal disfrazó las importaciones a través de una maquila, valiéndose el Decreto 2989, Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila, que nada tenía que ver con el beneficio fiscal. El Intendente Jurídico de la SAT, Adrián Zapata, explicó que el trabajo interinstitucional ayuda a depurar a nivel interno. Recordemos que se ha creado la Gerencia de Asuntos Internos, así como una Gerencia de Investigación Fiscal, que han logrado establecer los insumos suficientes para detectar resabios que pudiesen existir y que seguiremos investigando en materia de contrabando y hechos de corrupción. En los operativos se encontraron 16 armas de fuego, celulares y documentos, entre otros. Ahora nos vamos hasta Honduras para conocer que las cárceles están siendo consideradas por los expertos como incubadoras del crimen. La Fundación Inside Crime, dedicada al estudio de la principal amenaza para la seguridad nacional y ciudadana en América Latina, el crimen organizado, informa, analiza e investiga sobre el tema y los esfuerzos oficiales para combatirlo. En sus archivos, mantiene documentación sobre lo que califica como el surgimiento de maras y pandillas hiperviolentas, un fenómeno que se dio con relativa rapidez en nuestro país. La organización sostiene que el fenómeno comenzó con deportaciones masivas de los Estados Unidos a finales de la década del 90 del siglo pasado y ya en el 2000, diversos grupos irregulares entraron en franca rebeldía ante la ley con secuestros, extorsiones y asesinatos. Más de 15 años después, el Centro de Investigación de Crimen Organizado Inside Crime destaca que las políticas gubernamentales, mala gestión, negligencia y corrupción han convertido las prisiones de la región en poderosas incubadoras del crimen programado. HCH consultó notas, datos y resúmenes de la organización, donde si las conclusiones no son precisamente reveladoras, sí aproximan al por qué, decisiones y medidas tomadas y no ante una situación casi fuera de control, donde las políticas legislativas no alcanzan y el crimen se acelera. La fuga, si vale calificar así la salida tipo paseo de fin de semana consumada por más de 20 irregulares en la prisión de Tamara la semana pasada, sorprendentemente, confirmada casi dos días después, reafirma lo que Inside Crime viene destacando muchos años atrás. El Triángulo Norte, El Salvador, Honduras y Guatemala no solo es una alianza en procura de desarrollo integral en una zona compartida generalmente excluida. Los grupos irregulares del triángulo han reorganizado a sus miembros, mejorado sus métodos de reclutamiento, diversificado sus ingresos, llegando hasta a incidir en procesos electorales. Mientras que en Nicaragua, el asesor económico de la presidencia, Bayardo Arce, desestimó el impacto de la ley que restringe el acceso a fondos del gobierno de Estados Unidos a países que reconocen como estados independientes a los territorios de Abkhazia y Osetia del Sur, aliados de Rusia. En 2008, el presidente Daniel Ortega reconoció a estos territorios como naciones independientes de Georgia debido a la alianza que mantiene con Moscú. La ley de asignaciones federales impone restricciones a la financiación estadounidense y prohíbe a los representantes de ese país en organismos financieros internacionales apoyar programas que violen la integridad territorial y la soberanía de Georgia. El año pasado, Estados Unidos desembolsó a Nicaragua más de 40 millones de dólares en donaciones al sector privado. Pero el asesor económico desestimó la ley porque el único apoyo directo que el país recibe de Estados Unidos es de ayuda militar referida al combate del narcotráfico. La ley de asignaciones federales 2017 fue firmada por el presidente Donald Trump el pasado 5 de mayo. Y centenares de ambientalistas y campesinos marcharon por la capital de Costa Rica para rechazar la concesión de tierras para el cultivo de piña en las inmediaciones de una zona de protección arqueológica. Cientos de ambientalistas y campesinos marcharon el lunes por la capital de Costa Rica en rechazo a la concesión de tierras para el cultivo de piña en las inmediaciones de una zona de protección arqueológica. Los cultivos se ubicarían en Palmar Sur, en el extremo suroeste de Costa Rica, donde hay cuatro sitios arqueológicos declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO. Un informe de la organización internacional Oxfam destacó en octubre que la producción de esta fruta, uno de los principales rubros de exportación de Costa Rica, es causante de contaminación de agua y de serios problemas de salud en poblaciones cercanas a los cultivos. El cultivo también ha motivado disputas de tierra con comunidades indígenas. Los productores aseguran en tanto que no usan sustancias tóxicas y que son uno de los sectores agrícolas más supervisados por el gobierno y organizaciones privadas. Finalizamos en El Salvador y en nuestra segunda entrega seguimos explorando los efectos del cambio climático en la zona del Punto Trifinio y nuestra periodista Sara Flores nos trae todos los detalles. El camino es largo y montañoso, como el de muchas comunidades del municipio de Jocotán. Estamos en territorio de Guatemala, donde el Plan de Recuperación Nutricional Comunitario impulsado por la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa abarca la comunidad La Ceiba, Talquelzal y otros municipios de Honduras y El Salvador. El propósito es contrarrestar los efectos del cambio climático en la seguridad alimentaria y nutricional de los pobladores. Es en respuesta a la situación de desnutrición crónica y de analfabetismo y de pobreza que se ha logrado detectar o determinar dentro de la región. 114 familias viven aquí en el caserío La Ceiba, de los cuales 11 reciben asistencia alimentaria para erradicar la desnutrición aguda y crónica en 14 niños menores de 5 años. Las madres han sido capacitadas por 12 días continuos y preparan ya 5 recetas nutritivas a bajo costo con alimentos disponibles. Y nos satisface a todas las familias ver que ahora las señoras pueden cocinar los alimentos, pero ya con una receta nutritiva, con todas las hierbas que en la población se puede localizar. Otra de las medidas que creó en el 2016 la Mancomunidad Trinacional con ayuda de otras cooperaciones es una reserva de granos básicos y alimentos, donde estas 11 familias reciben semanalmente por dos meses una bolsa de alimentos con productos nutricionales. Estas acciones permiten alfabetizarlos en enfoque de seguridad alimentaria y nutrición. En este caso el proyecto tiene grandes componentes, ¿verdad? Y uno de ellos es orientado a la diversificación agrícola. Otro de los grandes componentes atiende el tema del analfabetismo y se establece el programa de alfabetización para la seguridad alimentaria y nutricional, denominado AlfaSAN. De igual forma se atiende el tema del fortalecimiento municipal. Dentro de las metodologías que facilitan el trabajo de atención y respuesta a la crisis y a la seguridad alimentaria y nutricional, está el sistema de alerta temprana Sitio Sentinela, el cual permite monitorear datos relacionados con el número de casos de desnutrición, entre otros temas. Cómo cocinar, cómo preparar esos alimentos para los hijos de un hombre. O sea, ¿sus hijos ya están comiendo? Sí, yo para mi ver, me siento agradecido. A nivel del municipio de Jocotán, en Guatemala, existe un censo de población y habitación actualizado para conocer la situación en la que viven sus pobladores. ¿En qué consiste ese censo que ustedes han realizado? Decidieron de acuerdo a la temporalidad, que son alrededor de 15 años de atraso en información actualizada, de tener información a nivel municipal actualizada, por lo cual se definió realizar el primer censo municipal de población y de habitación. La política pública transfronteriza Hambre Cero, impulsa el derecho a la alimentación y nutrición de muchos niños, mujeres y hombres, asimismo prioriza una agricultura familiar y un sistema de alimentación sostenible de las comunidades en niveles de desnutrición de los países de El Salvador, Guatemala y Honduras. Desde Guatemala, con imágenes de Luis Rivera, para Así es mi gente, Sara Flores. Muchas gracias, Sara, con ese informe desde el Pulgarcito de América. Y ahora aquí en el estudio nos acompaña la portavoz del Condado de Montgomery, de la Policía del Condado de Montgomery, Blanca Klein, quien nos trae una importante información para todos nosotros aquí en la comunidad. Blanquita, qué gusto que nos acompañe por primera vez aquí en el estudio de Mi Gente News. Estoy muy contenta de estar con todos ustedes y te felicito por tu lindo programa. Gracias, Blanquita. Este viernes hay una información, hay un evento muy importante donde se relaciona con los niños especiales de nuestra comunidad. Exactamente. El viernes 18 de, vamos a tener nosotros un evento de 6 a 9 de la noche en la Academia de la Policía, que es la 98... 87-51. Exacto, de la Snowfer School Road. Y es más que todo para invitar a todos los padres de familia que tienen hijos pequeños, jóvenes, adultos con autismo, pero también otras personas que tengan capacidades intelectuales, por ejemplo, mongólicos. Entonces, nosotros queremos invitarlos porque esas personas para nosotros son una preocupación. Muchas veces estos niños, especialmente con autismo, se salen de las casas. De alguna manera distraen a las mamás o se salen de las casas y no sabemos nosotros cómo encontrarlos. Entonces, los padres muchas veces, por miedo a la policía, no llaman al 911 y nosotros queremos saber que a nosotros no nos interesan los estatus migratorios de la persona y queremos que llamen al 911. Tenemos personal que habla español para decirnos, mi hijo se ha salido de la casa. Sí, es que la comunidad ve en el transcurso, digamos, un transeúnte que sea de origen especial, digamos, en este caso con autismo. Exacto. Pueden llamar al 911 y ustedes inmediatamente acuden a lo que es esa llamada de auxilio. Generalmente, cada semana tenemos dos o tres personas con autismo, niños o jóvenes que salen de la casa. Entonces, si las familias no nos llaman, nosotros no tenemos cómo saber. Y muchas veces los encontramos antes que llamen las familias, pero no sabemos de dónde son, no sabemos quiénes son. Entonces, es importante que tengan un bracelete con su información. Y nosotros el viernes les vamos a dar una camiseta que dice, una camiseta amarilla fuerte, que los chiquitos se ponen, no saben qué se están poniendo, pero dice ahí, yo tengo autismo en inglés, llama al 911. Así que hay un montón de recursos para la comunidad. Para más información, pues pueden llamar a su número de teléfono. Sí, me pueden llamar al 240-773-5036. Ahora, hemos empezado esto hace como seis años atrás. Y el primer año yo dije, no van a llegar familias hispanas, a pesar que estuve con los medios de comunicación informando. Para mi sorpresa, llegaron más de 30 madres de familia, más que todo solteras, indocumentadas. Y esas madres son unas heroínas guerreras, porque tú sabes que pelean con sus doctores, han aprendido inglés, saben las medicinas, saben cuáles son los, cómo pueden tratar a sus hijos. Entonces, esas madres quieren ayudar a las mamás que recién están pensando, recién se han tenido un bebé que tiene autismo. Vengan, porque nosotros vamos a poder ayudarles. Es este viernes, ¿a partir de qué hora, Blanquita? De seis a nueve de la noche, y espero que estés presente. Ahí vamos a estar. La dirección es el 8751 de la Snowford School Road en Gainesville, Maryland. El SICOD es 2879, para que usted pueda ir una vez más. La dirección es 8751 de la Snowford School Road, Gainesville, Maryland. Y el teléfono de Blanquita, una vez más, Blanquita. 240-773-5036. Interesante. Gracias, Blanquita, por esta información. Nos vamos a ver el lunes, el viernes, perdón, mejor dicho, este 19 de mayo, ¿no? 19 de mayo, a partir de las seis de la tarde, en el 8751 de la Snowford School Road, de Gainesville, Maryland, para poder compartir con estas familias de niños especiales, ¿no? Que necesitan también el apoyo de nuestra comunidad. Y vamos a tener un montón de actividades. Sí, está buscando un automóvil. Trabajas, juegos, en fin, así que va a ser muy interesante que puedan venir. Bueno, ya lo sabe, nos vemos este 19 de mayo, a partir de las seis de la tarde, allá, en el 8751 de la Snowford School Road, en Gainesville, Maryland, para poder compartir, como decía anteriormente, con los niños especiales de nuestra comunidad. Una vez más, gracias a la portavoz de la Policía del Condado de Montgomery, por estar compartiendo con todos nosotros esta valiosa información. Nos vamos a nuestra segunda pausa comercial, pero ya regresa el socio de los deportes con toda esa disciplina deportiva. Si está buscando un automóvil para su familia, bueno, bonito y barato, entonces véngase a Joel Aurosel, donde encontrará un gran inventario de todo tipo de carros y camionetas. Nosotros comprendemos que su seguridad y tranquilidad es lo primero. Por eso, aquí en Joel Aurosel, lo esperamos con los mejores precios y el mejor financiamiento. No olvide, con mal crédito o sin crédito, le financiamos cualquier carro que le guste. Lo esperamos en la esquina del Metro de West Hyattville, en el Condado de Prince George, Maryland. A Washington vienen millones de personas, pero solo existe un restaurante que le ofrece el mejor sabor y una excelente atención. Restaurante El Oriol Plaza. Auténtico. Original. Visítenos en el 1835 de la 18 Street, Northwest, Washington, D.C. O en nuestra página web www.loriolplaza.com Me llamo Juana Agustillo. Cuando vine a esta nación, quería dar lo mejor de ella a mi familia. Pero también quería conservar el sabor típico de nuestra tierra, que nos trae tantos recuerdos. Porque lo mejor de nuestra tierra, se disfruta mejor en familia y con más sabrosa. Más sabrosa es el sabor de nuestra cultura. Por eso prefiero siempre más sabrosa. El sabor de tus recuerdos. El rancho de este house bar en Grill de Goodbridge presenta este sábado 27 de mayo a los sabaneros de Aniceto Molina. El sabor sabanero con su estilo único. Por eso yo busco excusas para irme para el Salvador. Quiero todas las pupusas porque allá sabe mejor. Los sabaneros de Aniceto Molina. La pisa, la pisa. Y yo le respondí. Ahí debe chinchuando. Los sabaneros de Aniceto Molina. No se lo pueden perder. Hola, ¿cómo les va? Bienvenido a la información deportiva. Hoy vamos a hablar qué es lo que está pasando en el deporte. Primero contarles que anoche en el TD Gardens en Boston, el equipo de los Wizards de Washington se jugó su última carta de clasificación a la siguiente fase o para llegar a la final de la conferencia del Este en la NBA. Lamentablemente no pudo. Los Wizards quedaron eliminados. Para hacerlo más claro, los Celtics de Boston le ganaron a los Wizards y ahora los Wizards tendrán que ver el resto de la temporada por televisión. Y los Wizards están con un equipo muy competitivo, pero ahora quedan eliminados. Mientras que los Celtics han clasificado para la final de la conferencia del Este. Quedó fuera el equipo de los Wizards de Washington. En otras novedades, todo listo y preparado para la gran final en el fútbol salvadoreño. El equipo de Alianza, dirigido por Jorge El Zarco Rodríguez, enfrentará a Santa Tecla, el actual campeón. Tenemos reacciones de los protagonistas. Esto es responsabilidad de todos. No es de uno ni de dos, sino que es de todos. Igual creo que la clasificación la perdimos allá en Metapanel, no haber podido ganar de locales. Contento por lo que han hecho mis jugadores. Al final ellos son los artífices de esto, de lo más importante que es nuevamente estar en una final. Gracias a Dios he tenido la bendición de jugar seis semifinales y estar en cinco finales. Y esperamos pues de que hagamos un buen partido, que este equipo esté a la altura como lo estuvo esta tarde y podamos pues optar a una corona más para Alianza. También ya ha comenzado a calentarse la guerra de técnicos. ¿Qué es lo que le dice el Tuca al Piojo? ¿Qué es lo que dice el Piojo al Tuca? En el fútbol mexicano, entre Cholos y Tigre, ya se comienza a calentar. La verdad es mi ídolo, mi ídolo. Pues de repente uno dice, pues dirijo a un equipo y ya estoy contratado con otro. Como que de repente yo quisiera saber cómo se hace esto, mano. Yo creo que hago esto aquí, me cuelgan, ¿verdad? Totalmente del poste más alto y de la parte más débil que tenga uno. De veras. El que no hace pesas, de veras. Increíble, ¿no? Porque tú, la verdad, eres mi ídolo. Es lo que dijo la vez pasada también, que se calle el hocico. A mí me dijo, te lo sigo, Miguel, pues ahora que se calle el hocico él. Porque si hay un contrato que me lo enseñe, o por lo menos que me diga cuánto me arregló. Si él lo vio, ¿no? O él lo arregló, no sé quién. Si no que me diga, si me arregló, si me arregló como él se arregla. Si me arregló como él se arregla, listo. Que me hagan dos contratos de una vez. Le recordamos que en el fútbol guatemalteco este fin de semana serán los partidos de vuelta. Mañana comienzan los partidos de ida, entre mañanas y el jueves. El Deportivo Xuchitepeque se enfrentará a Municipal, mientras que Petapa tendrá que hacerle los honores al Huastatoya. En Honduras, la final será entre Motagua y el Honduras Progreso. Así que hay mucha información con relación a esto. Además, en el fútbol europeo hay un uruguayo que es reconocido precisamente allá en Francia. El delantero uruguayo del Paris Saint-Germain, Edinson Cavani, fue elegido como el mejor futbolista de la Liga 1 de la temporada 2016-2017. Este lunes, en la ceremonia de trofeos del Sindicato de Jugadores Profesionales Franceses, UNFP. Cavani, autor de 49 goles en 48 partidos en todas las competiciones, sucede en el fútbol marés a su antiguo compañero, Zlatan Ibrahimovic. Vaya las novedades que se tienen y por ahí el aficionado pregunta, ¿cuándo viene la selección salvadoreña aquí al área metropolitana de Washington? Será el 27 de mayo, jugará ante su similar de Honduras. Así que pendiente a todo esto. Hasta aquí los deportes desde exteriores, como siempre les saluda Oscar Burgos. La pausa y ya volvemos. A Washington vienen millones de personas, pero solo existe un lugar para saborear del mejor sabor y una excelente atención. Restaurante El Lóreo Plaza, auténtico, original. Encuéntrenos. El Rancho de Statehouse Bar & Grill de Goodbridge presenta este sábado 20 de mayo a Luis Vargas, el rey supremo de la bachata. Este sábado 20 de mayo, Luis Vargas, el rey supremo de la bachata, en El Ranchón. Boletos a la venta en myticketvip.com y en lugares autorizados. 13,638 Jefferson Davy Highway en Goodbridge, Virginia. Informes al 703-910-7800. Lo auténtico, fresco y natural de las frutas y verduras lo congelamos para preservar su calidad y textura original, como recién cortados, y traer a su mesa la pureza y nutrientes de las frutas y vegetales. En Río Grande, contamos con cultivos propios, asegurando que lo que a usted brille a su familia haya sido cosechado y seleccionado por manos expertas de su tierra. Río Grande. Si está buscando un automóvil para su familia, bueno, bonito y barato, entonces véngase a Joel Aurocell, donde encontrará un gran inventario de todo tipo de carro y camionetas. Nosotros comprendemos que su seguridad y tranquilidad es lo primero. Por eso... Aquí en Joel's Aurocell lo esperamos con los mejores precios y el mejor financiamiento. No olvide, con mal crédito o sin crédito, le financiamos cualquier carro que le guste. Lo esperamos en la esquina del metro de West Highersville, en el condado de Prince George, Maryland. Y antes de despedirnos, le presentamos el que se cree será el primer coche volador que entrará a funcionar en el año 2020. Veamos de qué se trata. Así será el auto volador que financia Toyota, el gigante automovilístico japonés. El SkyDrive es desarrollado por Cartivator, un grupo de jóvenes ingenieros que sueñan con que su vehículo encienda la llama olímpica de los Juegos de Tokio 2020. Los inventores reunieron para los próximos tres años cerca de 345 mil euros de 15 compañías del grupo Toyota, incluido el propio constructor. Los ingenieros que elaboran en diferentes empresas trabajarán en sus tiempos libres y esperan tener un prototipo del auto para 2018. Según el proyecto, el SkyDrive llevaría solo al conductor, volaría a 100 kilómetros por hora a una altura de 10 metros y rodaría en tres ruedas a 150 kilómetros por hora. Increíble información, probablemente 2020 ya tengamos el nuestro, ¿le parece? Bueno, vamos a ahorrar para tener, para comprarlo, para comprarlo. Gracias por haber sido parte de esta entrega de noticias. Si Dios quiere, nos volvemos a ver el día de mañana con toda la información de su interés. Pero antes de despedirme, quiero enviar un saludo a mi pequeña hija, Ana Michelle, quien hoy está en manteles largos. A mi sobrina, que cumple cuatro años. Felicidades, Anita, que Dios te bendiga, te colme de muchos años más y que bueno, te vimos disfrutar hoy ahí en el Kinder, ¿no? Sí, ahí estaba. Muy feliz, por cierto. Bueno, antes de despedirnos, quiero saludar y agradecer a todos aquellos televidentes fieles que siempre se unen todos los días con nosotros. Nosotros, recuérdense que estamos de lunes a viernes de 5 y 30 a 6 y 15 de la tarde con un completo, digamos, cargamento de noticias, tanto nacional de los Estados Unidos como de Centroamérica y, por supuesto, los cementos comunitarios. Que este viernes, antes de que nos vayamos, mañana tendré yo en el cemento comunitario la visita que hice al consulado de Honduras e instalaciones modernas en el centro, en el corazón de Washington D.C., Rosy. Pero bueno, hay muchas cosas que hablar, pero quiero agradecer a Carmen Urrutia que siempre se conecta con nosotros, también a Ernesto Hernández, a Cristóbal Torres, a todos ustedes que siempre están con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Hasta mañana. Dios los bendiga. ¡Gracias!